... Tiene la palabra el diputado Danilo Flores. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que vengo en parte de mi alocución, un poco para que mis colegas diputados también sepan la situación de mi provincia. Dado que todo este tema de las tarifas es el tema pendiente que está y que está traduciendo las distintas complejidades a lo largo y a lo ancho de la patria. He tenido la posibilidad en este tiempo de reunirme con intendentes, diputados, concejales. He hablado con mi gobernador también. Y la verdad que la situación amerita mucho de lo complejo que está, especialmente cuando uno habla con los vecinos de mi provincia. Me he reunido también con las pymes, con competitivistas, con pequeños productores, comerciantes y hasta empresarios de distintos subros del que hace productivo de mi provincia. Y todos preocupados también por este escenario tan complejo, porque la verdad que cómo no estarlo si vemos que una familia tipo, clase trabajadora, que en mayo del 2016 pagaba una tarifa de 325 pesos, al año siguiente, el mismo mes, 2017, su tarifa se fue a 675 pesos con el mismo consumo. Y en mayo del 2018, dos años después, su boleta de luz se incrementó en 1950 pesos. Los mismos consumos de energía de dos años atrás. Por supuesto que si han sacado la cuenta rápidamente, vemos que este aumento ya implica 6 veces más en dos años. Reuniéndonos con cooperativas gráficas, me decían que la verdad que es difícil sostener su medio de trabajo, cooperativa que está en nuestra provincia. Me decían que el papel diario que costaba en diciembre de 2015, 10,50 más IVA, hoy cuesta 20,70 más IVA. Los insumos vacíos, como la tinta color, que antes costaba 1.980 pesos de kilo, hoy vale 3.280 pesos. Ni qué hablar de flete, que salía a 26.000 pesos, ahora se fue a 43.000. Y quien gastaba en emprendimiento 63.000 pesos de energía para producir, hoy debe pagar 135.000 pesos para un mismo consumo. Solo para citar algunos ejemplos, es bueno también traerlo al recinto. En diciembre del 2015, el megabats hora le costaba a la provincia 68 pesos. En febrero del 2018 le costó 1.080 pesos, lo cual da un incremento de 1.500 por ciento. Ni qué hablar de lo que es la tarifa para transportarla, un incremento de más de 1.200 por ciento. La provincia de La Rioja, queridos colegas, es una provincia electrodependiente, porque hasta el agua que se consume se debe extraer del suelo por ahí a más de 200 metros de profundidad mediante el uso de energía. Nuestro gobierno provincial ha destinado en este año 2018 cerca de 300 millones de pesos para subsidiar al sector productivo, a clientes residenciales, a fin de mitigar los costos de energía y colaborar de alguna manera con las economías productivas y domésticas. Yo quiero también traerlo al recinto y manifestar de que aquel presupuesto que se aprobó en este recinto a donde nuestra provincia había arrancado con cero y se había acordado un presupuesto estable y con participación no está llegando como se puso en ese presupuesto y está llegando solamente al 50%. La verdad que es una situación lamentable la que está viviendo nuestro vecino, especialmente con estas tarifas. Y le quiero mostrar esta planilla que pertenece al Ministerio de Energía de la Nación, donde demuestra que La Rioja posee una de las tarifas más bajas del país. Y esto es gracias a qué? Al aporte del gobierno provincial. Por eso quiero seguir reclamando y lo voy a hacer y lo voy a esperar al Jefe de Gabinete, Marco Peña, para que también nos dé la respuesta de los fondos para nuestra provincia. La gente, el trabajador, no puede ser variable de ajuste ni víctima de los desaciertos que en materia económica se resuelven en contexto macroeconómico. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.